He pedido un canto a Dios Caminando yo vivo Por la noche a Manzana Vamos juntos a la paz Paras de algo lejos Se secan con el sol De los de la gran ciudad De los de la felicidad Vamos juntos a la paz Vamos juntos a la paz El amor no lo perdí Se te cae en mí Nada como tú con esa paz De los de la gran ciudad De los de la gran ciudad Se su nombre se suele hablar, se suele no se suele, y los muros se ven en tu vida. Un corazón se envela, de mañana a una mañana, y la paz se va a hacer, y la paz, y la paz, y la paz, y la paz, y la paz. Salvar Mi camino Empezar Quiero todo lo pedí Es el aire que hay en mí Para volver juntos a la paz Para volver juntos a la paz Y para venir Quiero todo lo pedí Es el aire que hay en mí Para volver juntos a la paz El honor que hay en mí Quiero todo lo pedí Es el aire que hay en mí Para volver juntos a la paz Para volver juntos a la paz Y 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 para volver juntos a la paz El cielo no queda nada El cielo no queda nada El cielo en el cielo es mi pasada Me requiere el mundo vivir contigo Y hoy no haces falta Me requiere el mundo vivir contigo Y hoy no haces falta Y hoy no haces falta Me requiere el mundo vivir contigo